Las chicas del Club Gimnasia Rítmica de Puerto Real acudieron a Chiclana de la Frontera para disputar un mini torneo preparatorio para las próximas pruebas que tendrán que afrontar a nivel andaluz. Las de la Villa consiguieron siete podios en esta prueba y cogen fuerzas y energías para afrontar los próximos compromisos regionales.